¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a TheAzed Esta es la parte número 3, bueno chicos, vamos a continuar Como veis por aquí, faltan unas misiones Para poder desbloquear lo que va siendo la parte 4, la zona residencial Parte 4, bueno, voy a abrir que tengo por aquí una caja A ver que me dan, ahora con lo que he ahorrado estos días No quiero ver publicidad, bueno, vamos a mejorar las armas que podamos Vamos a ver por aquí, nada, todo esto ya lo he reclamado yo Y no sé qué me aconsejáis chicos, si estáis jugando o no Bueno, quizás me... Me vendría bien comprar esta escopeta, pero no me dejan Tengo que desbloquear el arma anterior primero Uf, pues vamos a tener que comprar todas las armas Hay 200, me gasto en esta arma Lo que pasa que ahora no puedo comprar esta Porque no tengo billetes suficientes Tengo mucho cash, muchas monedas Vamos a ver, mejoramos este arma Quizás sea mejor que esta Bueno, a mí me parece que sí A ver, mejoramos ¿Qué hacemos chicos? Mejoramos, no mejoramos Vamos a compararla un momento, a ver Tiene daño 35 Ya tiene más daño Producida y recarga Es más rápida No, es más rápida de primeras Munición total Un poco todavía Precisión 63 50 Pues supongo que mejorándola un poquito Será mejor ¿Vosotros qué decís? A ver Mejoramos Bueno Bueno, bueno, bueno Pues, pues Es precisión Vamos a mejorarla Pero es que dirá Ahí está Velocidad de recarga Así que sería más rápida que esa primera que teníamos A ver Vamos a comparar Daño 52 Daño 74 Ya hace más daño Velocidad 90 Velocidad un poquito más Esta tiene 62 de precisión Casi igual que esta Munición total Bueno No está nada mal ¿Vale, chicos? Entonces Vamos a equiparla Vamos a cambiarla Ahí está Y vamos a tirarle A esta zona residencial Número 3 Para poder desbloquear La zona 4 Así que Vamos allá Como ya sabéis Empiezo con ¡Guau! Con la ballesta, chavales Vamos a recargar Mientras sale el próximo A ver si le diera A ver si le diera Esa la he dado, ¿eh? ¡Hala! Para tu gasta La cabeza La cabeza Tercero Es que no quiero Que se me escape Ahí está Ahí está Bueno, mira Ya esto hasta Me parecen fáciles Los que antes Me parecieron un poquito Difíciles Recarga Vamos con esta primero Que esta tiene Mucha más prisa ¡Eh, eh, eh! Que le he dado Se me han escapado Dos, chicos No pasa nada Recargamos Ahí está En la cabezota ¡Eh! Que te he dado Que te he dado, máquina Le dan los cuevetes Ya seo crítico ¿Eh? Ahí está Ahí está Este es el más fácil De todos Se agradece Que salga el último Ahí está Misión completada Faltarían Tres más Faltarían también Solo una cajita Una misión más Perdón Para abrir Una cajita más Y vamos a tirarle Haciendo así los vídeos Está mucho mejor El gameplay, chicos Que si tuviera que hacer Todas las misiones Son muchas Y se hace mucho Muy pesado Si lo tenéis que ver Venga, a ver si le di ese Por favor A ver si le di ese Se la ha metido Por el pecho Hola Hola yo también Lanzando así Por la calle Ahora vamos a cambiar De pistola Y esto ¡Uh! Eh Bueno, bueno Pero bueno ¿Pero qué es? ¡Uf! Vale Me estoy liberando Por los pelos, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Aquí voy a comer Voy a comer, ¿eh? Muy bien ¿Qué es? Pero tú Me ganan de hacer Un destrozo Por el lado Derecho A veces Al del casco amarillo Es que de nuevo Dar varias veces En la cabeza Muy bien Muy bien Me ha gustado ¡Uf! Y el último La verdad también ¡Muy buena! ¡Claro que sí! Ahí está Misión completada Chicos Nos van dando Experiencia Y cositas Para seguir avanzando Por eso Vale, ahora vamos a abrir Caja Abrimos caja Bueno Billetes No está nada mal A ver si nos diesen Unos poquitos más Y así conseguir Esa escopeta Para que de cerca No se nos cuelen Que sería muy importante A ver Podemos mejorar El arma Que mejoraríamos La precisión La precisión La precisión Que soy un poco Un poco manco Venga va La ballesta No la hemos mejorado ¿Eh chicos? Y deberíamos Deberíamos Porque mirar Mirar si me cuesta Menos mal Menos mal Que le he dado Bueno A veces La clave Es tener un poco De paciencia ¿Sabéis chicos? Mirar Van tres seguidas Con la ballesta Está muy bien Ahora una cuarta Al menos Le hemos Le hemos dado Ahí está Con otra Que le demos Suficiente Wow Mirar Los paro Los paro Todos con la ballesta ¿Eh? Ya no los paro Ahí está La ballesta Aquí Sí Crítico Crítico Pero no te mueres ¿Eh? Mira Muy buena Recarga Recarga No digo Se me escape Buena 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 Muere Buena Recarga No hombre No Bueno No se me va a escapar En esta partida Ni uno De Pero se lo He hablado Demasiado Ahí está En la cabezota Y ya el último Guas Partida Perfecta Y estado A nada ¿Eh? Chicos Bueno Aquí tenemos Billetes Que reclamar Los vamos a reclamar Porque me pienso Comprar Bueno Todavía no puedo Todavía no puedo La escopeta Pues ya pensaba yo Que sí Bueno Ojo Todavía no Chicos Bueno No pasa nada Vamos a Jugar La última partida Del vídeo Vamos a ver Si tenemos La misma suerte De antes Que le hemos Hecho muy bien Apurando ahí Un poco Al máximo A ver A ver A ver No le he gustado Es importante Ahí está Muerto A ver Si le damos A esta Es una vez Cambiamos el arma Y ya Rematamos Rematamos Cambia 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 Que ya Buena 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 Fuera de mixta Buena Recambia Recambia Le he dado en la cabeza Buena Buena Está drogadísima Madre mía Me recambia ahora Buena 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 No se escapan No se nos ha metido Se nos ha colado por ahí uno Pero no No pasa nada Chicos Si no se nos cula nada Más Perfecto Bueno A ver si puedo fallar más balas Buena Esto ya Sabéis que son facilitos Son facilitos Y ya quedaría Este último Ahí está Perfecto Crítico en la cabeza Misión completada Chicos Con esto Y un bizcocho Ya tendríamos Desbloqueada La zona residencial Número 4 Ahí está Vale Pues Zona residencial 3 Completada Chicos La dejamos Atrás Nuevo lugar Desbloqueado Claro que sí Que sería Tal que este Chicos Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Como siempre digo Dejad un like Si habéis Aguantado hasta este momento Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos Nos vemos en un próximo vídeo Adiós Adiós